Este video, miralo, mirá como van pasando con las armas en las manos ¿Se acuerdan? La semana pasada, 15 días ayer les mostré esto Sí, 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 nos acordamos Tienen las armas en las manos, caminando, como ellos dicen, ATR por el barrio Así se maneja el fuerte Después de esto, policía de la provincia de Buenos Aires hizo un operativo, lo cual no lo encontró Pero ayer, volvieron a reaparecer Pero, ¿sabés cómo volvieron a reaparecer? Miralo, te lo muestro A ver ¿Qué pasó ahí, Nahue? Describínos, qué es lo que estaba pasando Esto es una banda que todo el mundo, no sé cómo todavía está caminando Porque es conocida, tienen nombres, tienen apellidos y tienen apodos Esta es la misma gente que caminó armada el otro día en las manos Ahora, en ese momento, ayer, fueron a disputar un búnker ¿Qué pasa? Ahí dentro del Fuerte Apache hay un barrio, que ellos le dicen La Villa, Matienzo, que es esta zona Que los que conocen un poco saben que ahí se vende estupefaciente Claro, se puso uno a vender que no era del clan de ellos Así lo fueron a sacar La pelea por territorio, que tantas veces hablamos Es la pelea territorial Eso lo demostramos, no nos cansamos de mostrar No ocurre solo ahí Ocurre en un montón de lugares Capital, provincia, en provincias ajenas Es decir, así se disputan los territorios ¡Gracias! ¡Gracias!